Tú no eres la tipa de ahorita Tú no eres la tipa de ahorita Tú no eres la tipa de ahorita Me engañó, era una faja que tenía la gordita Tú no eres la tipa de ahorita Me engañó, era una faja que tenía la gordita ¿Qué está pasando este 2015? Este 2015, Jota, ponme la pita ahí por favor Este 2015, ¿qué está pasando con el género urbano pero en la rama de las féminas? O sea, de las mujeres ¿Qué está pasando? Tuvieron un buen final, pero como que Luego que arrancó el año No hay una sonando Mira, ejemplo Meli Mel se encuentra grabando una producción Pero mientras tanto está De Guabinar De Guabinar Sin sonido Porque ella como quiera que tire 20 producciones Ella sí pegó un nombre por la presidenta Pero mencionamos un tema que ha pegado O sea, sin ofender, claro, estoy hablando claro En francés No, eso no, háblame de pegada El que hizo Con sensato y vainita con coco Ah, eso sí, eso sí, ok Pero vamos a esperar con lo que viene, la mermelada Una producción porque ella siempre Muy rica Pero a nivel de sonido, está floja a nivel de sonido La materialista Culminó un año Muy exitoso Muchas giras, muchas chapas Que vibran Pero ¿Qué pasa con la materialista ahora en el 2015? Sin sonido Tiene un tema que está muy bueno Que se llama corrupta Tiene un tema que está muy bueno Pero no le está trabajando Yo digo que ella se está enfocando más En las aguas internacionales La promoción internacional Tocar fiesta y eso Que en el patio Mientras tanto la materialista está Sin sonido Milka la madura Milka la madura culminó Un año muy exitoso Con el tema Pásalo pa'ca Pásalo pa'ca Hizo un remy que no sonó El de ella sonó El de ella solo más sonó Solo, solo Sonó más sonó Tiene un tema que se llama En mi cama Esta noche está pa' uno Está pa' dos pa' tres Muy bueno el tema Pero No se siente Milka la madura En la avenida Señores Milka la madura está Sin sonido La señora de Toxicrow La insuperable Vemos que tiró Un tema No está jamaiquina Que suena bien el tema Tira un tema Creo que se lo camó Un tema nuevo Pero Ojalá Y le funcione Porque Después del ponte pa' eso Ella sigue estando Sin sonido Que mal título urbana Pero esta Amara la negra Que recientemente hizo bulla Con un tema No, no, no Amara se pasó en 2014 Sin sonido Está pataleando hace rato Esto 2015 Ella hizo una bullita Con el tema Fue una controversia Mira Pero de ahí ¿Para qué se vuelve a hablar Amara? No Ella Amara ha hecho En el 2014 Se tiró Un par de fotos En fin Y lloraron En las redes Y cosas Se tiró Se tiró una foto Haciendo yoga Pero ya tú sabes En qué forma Con los pies aquí atrás En el cocote Y a mí Como la puerta del conde Y luego Iniciando este año Tiró coco Pero te voy a decir una cosa Pero ya Analizando Amara la negra Tampoco Ha pegado un tema No, ella solo pegó Porque el tema que se pegó Espérate Vamos a ser claro El tema que se pegó Fue una colaboración Que estuvieron los Pepe Yo con el Randy Negro cinco estrellas Y demás artistas ¿Qué pasa? La empresa que la tiene a ella Que era la que estaba Promocionando el tema Promocionó su imagen Y ella se metió Como la imagen del tema Pero de ahí Para que mencióname Un tema que Amara la negra Ha pegado Ha pegado Después de la controversia Del Remy del Coco Del Remy del tema Coco Amara la negra Sigue estando Sin sonido ¿Quién más, señores? ¿Ya no hay más féminas? ¿Cómo que no? No, aquí féminas O sea, ya súper reconocido Ah, ok, ok Porque si nos vamos ahí Que están trabajando Está trabajando Lady Bissing Sí Está trabajando muy bien Un 2014 exitoso El tema con Shadow Blo En el otro lado del amor Sí Muy duro Muy duro Pero Estamos hablando ya Está la artista de Roa también Que está trabajando mucho La fresita Está trabajando Está trabajando Está también esta muchacha de allá Heidi Brown Heidi Brown está trabajando bien También la de Nueva York Que ha venido varias veces Y entra Y entra el apoyo También Ariadna Puello ¿Quiere esa? No, no 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 Está trabajando Lo que pasa es que ya no estamos viendo su música República Dominicana Pero la está tirando Sí, no, sí Ella está trabajando Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Así que Ahí te pasate Señores Las artistas urbanas Que Te pareciste a la revista Ahorita va a tener esa sobrita A music.net No me ofenda Por favor Bájate Tomen esto Tomen esto Como 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 un consejo ¿Me entiendes? Y pónganse la pila A las férminas Que están flojas En el ámbito A nivel de Callejero Que vengan con nuevos sonidos Callejero Tan floja Muy, pero muy, pero muy floja Pónganse la pila Seguimos en Sosobrita Music Radio MÉTELE UN SPRING MÉTELE UN SPRING MÉTELE UN SPRING MAMI PON AMORTIGUALO PECHO 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 PECHO